¡Jajajaja! Jajajaja ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Ay, se cae, se cae! ¡Uy! ¡Uy! ¡Se cae! ¡Se cae! ¡A ver se va a caer! ¡Mira, mira, mira! ¡Aguas! 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 ¿Qué pasa? ¡Ay, ay! ¡Ay, que se da así! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Me cayó en dudas! Dicen por ahí que cumplió su promesa el cantante Enrique Iglesias y él había dicho que si su equipo, el equipo de España ganaba el mundial de fútbol, esquiaría desnudo en la playa de Miami. ¡Vamos a ver! ...y en mi Z, publicó este video... ...y en que se ve supuestamente al artista con quien nos lo cometió, pero hasta el momento, que hablamos recientemente, con alguien del equipo de él, pues... ...que le pueden confirmar que se trata de él, aunque se le dijeron que... ¡Ya! 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 ¡Que caiga! ¡Ya! ven a lo que se va a caer hasta que se togue bochilla ¡Voy, voy! ¡Ahí se desarrollan dosis solas y este fin de semana! ¡Uy! ¡En la película The Other Guys! ¡Y la otra! ¡Sup-up! ¡Que por primera vez te presentan tercera dimensión! ¡Y esos bailarines son dos!